Ahora Y en cien años más Las cosas Van a ser igual Ahora Preguntan por qué Te quiero Lo mismo que ayer No van a entender No habita en mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios como testigo Ahora Ahora Nuestro amor No Abrazando tu dolor Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora 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 Pongo a Dios Como testigo Ahora Bendigo este amor Ahora 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 Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora 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 No, 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 no